Chomsky lo es y otros de la pedagogía, pensando en el futuro a 2050, o sea, dentro de unas cuantas décadas, han decidido que acabe unas clases magistrales, por cierto, Antonio Norbuena, porque esta lo ha sido, ha sido una clase magistral en la Universidad del País Vasco, desaparecerá, dices, la historia, desaparecerá la filosofía, desaparecerá la literatura, desaparecerá, y como enseñante que eres, Laura Mitegui, creo que precisamente preparando y formando a los futuros docentes en la facultad de magisterio, no sé, lo estás tocando eso, se percibe algo de eso ya, es decir, en las mentes de los que, si no hacemos, si no cogemos la vanguardia, si no cogemos el toro, ese toro de la vanguardia por los cuernos, nos van a llevar encima de no sé qué toro y a no sé qué lugar, a no sé qué desteñadero, porque probablemente nos están una vez más haciendo la vanguardia por todos nosotros y nosotras. No sé si tú ya estás empezando a ver esa desaparición de algo, Laura. Bueno, evidentemente a mí no me corresponde por la parte de la charla de Antonio, lo que pasa es que sí es cierto, y hemos estado hablando antes, antes de entrar aquí, la preocupación que compartíamos los dos respecto a una atomización que hay de los saberes, de la ciencia, y de manera que al final no se puede entender la parte sin entender el todo. No lo hemos expresado así antes, pero yo creo que compartíamos un poco esa sensación, ¿no? Es decir, se torcea tanto los saberes y que ya no hay manera de poder pensar en conjunto, de poder hacer una visión global. Yo sí noto en los 33 años de enseñanza en la universidad que, bueno, que algunas cosas ha cambiado mucho, evidentemente. Algunas cosas no voy a decir que no sean buenas, todo no es negativo, es decir, poner el foco en el alumno o la alumna para captar necesidades que puedan tener de formación, eso no es negativo, pero tampoco es positivo en absoluto el que desaparezca esa transmisión de conocimiento que se recrea, nace según se transmite también. Yo creo que cada vez que he explicado algo he aprendido algo, a pesar de que supuestamente estaba diciendo algo que yo ya sabía, pero con esa cercanía a la que hablaba Antonio y esa capacidad que a mí me ha interesado mucho lo que has dicho, el sentimiento de colectividad que hay en este país, a pesar del gran individualismo que también hay, pero por eso el individualismo compartido y eso se ve no solo en las cooperativas, se ve en el propio concepto de Anzolan y eso es lo que te puede ayudar a vencer el miedo, precisamente me ha interesado mucho los cosas que tú has mencionado y ya estoy preguntando ya, ya no contesto porque es la charla suya, hay dos conceptos que has mencionado que me han interesado un montón, que es por una parte el miedo y por otra parte la soledad, y no están tan relacionadas una con otra, el miedo y la soledad. Sí, bueno, es que realmente la soledad es una protección contra el miedo, es la soledad, es decir, él le renuncia a la participación colectiva para refugiarse uno en su propia persona, pero claro, el ser humano tiende siempre a justificar siempre sus acciones, se dan cuenta que hay cosas tan vulgares, ¿ustedes han oído alguna vez alguien que diga quiero un vaso de agua y se calle? Y generalmente se dice quiero un vaso de agua, porque es que tengo mucha sed y uno dice porque a mí él dirá esto, quiero un vaso de agua, pero hay que justificarlo todo, nos han enseñado, esa es la teoría del pecado, entonces tenemos que justificarnos todo. No, me gusta esta chica cuando éramos estudiantes, pero ojo, decíamos limpiamente, y uno decía Dios que atropeó la costa. Es decir, superar esas justificaciones, que quiere decir una defensa contra el miedo, no se puede decir la revolución, y la revolución encierra de la revolución cultural, de revolución económica, de revolución social, de revolución del pensamiento, por ejemplo, esterrar conceptos o volver a llenarlo como una botella vacía, por ejemplo, esa gente quiere la eficacia, pero claro, el problema si se estudiase filosofía, si habría alguien que diría, el primero levantaría un dedito y diría, oiga, ¿quién es que decimos qué es eficacia? Y ahí empieza la catástrofe. ¿Qué es eficacia? Claro, esto es filosófico, esto es de pensamiento, esto es de reunión. ¿Eficacia qué es? Saber hacer solo aparatos, saber pensar, saberse marchar, saber huir, saber permanecer en la trinchera, saber estar, saber querer, con todo riesgo, que es, porque creo que es lo más arriesgado del mundo, es decir, a una persona, a otra persona, te quiero, es complicadísimo, es complicadísimo, porque ahí entra la metafísica ya, ya no es la física, es la metafísica. Todo eso es muy complicado. Entonces, la revolución lleva a convertir todo eso en realidad, a querer, queremos la economía así, y funcionaría así. Eso, en las grandes revoluciones, siempre, las vanguardias generadas, que llevaban, el plano ya de la obra hecha, de lo que había que hacer, de lo que había que conquistar, y los demás seguían con mucha afición, porque iban a conquistar algo seguro. No se puede decir, viva la libertad, yo voy hacia adelante con la libertad, y de repente uno dice, ¿en qué es la libertad? Adiós, la catástrofe, silencio, y cada uno a comer a casa. Eso es lo que hay, eso es lo que hay que elaborar. Complicado, ¿eh? Bueno, a menos.